Como le pusieron dedos y rodearon bien la troca El cojo más canta y gritaba Sabemos que tras las cojas En el paso no lo hagan creer Se quita donde la botan Cuando él le contestó De traer la nube rosa Yo sé que también le gusta Con gusto yo la comparto Pero si la quieren tú Con gusto yo la comparto Con gusto yo la comparto Y que del dedo en el matillo Notaron en su mirada Era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Y que del dedo en su mirada Y que del dedo en su mirada Pero si venía tranquilo No me hagan tratos con mañosos Y entregarme el tabal No te pongas resistente La vas a pasar muy mal Antes de que continúe Antes de que continúe Antes de que continúe Acorrió un momento mía Se desescapó ese día El comandante está coberto El comandante está cobertor mitä Por un�� No me hagan en marcha Con kadar que sería Eh Con su ever Con un buen gusto El환 ¡Gracias!